Tu familia es muy importante. Y nosotros lo sabemos. Por eso el día de hoy te presentamos Pulse Watch Con Pulse Watch No tendrás que preocuparte por tu familia. Así podrás disfrutar de momentos inolvidables con ellos. ¿Qué hace? Pulse Watch Se encargará de monitorear en tiempo real la salud física de tus seres queridos. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos a través de un dispositivo que cuenta con un sensor de pulso sincronizado con una aplicación funcional en cual smartphone. ¿Qué se necesita para usar Pulse Watch? Lo que se necesita es un celular con Bluetooth o conexión a Internet y la pulsera Pulse Watch. ¿Qué información se muestra en la interfaz? Se muestra la información del ritmo cardíaco de la o las personas portadoras de Pulse Watch. ¿Cómo se conecta? Se enciende el interruptor Bluetooth de la pulsera y en el dispositivo celular lo contaremos a través de la vinculación Bluetooth o una conexión a Internet en ambos dispositivos. Una vez terminado este sencillo paso la aplicación empezará a registrar el pulso cardíaco de la persona. ¿Cómo nace la idea de Pulse Watch? Pulse Watch nace a través de la necesidad de las personas por saber el estado de salud de las personas en caso de un desastre natural o alguna situación de emergencia. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a todo el público en general ya que cualquier persona puede portar la pulsera sin ningún problema y de esta manera un familiar puede tener la monitorización del ritmo cardíaco de la persona que porta Pulse Watch. Ahora escuchemos unas opiniones acerca de nuestro proyecto. Realmente es una idea innovadora y pues más que nada si lo convertimos en un hábito diario podríamos incluso, si no prevenir, realmente salvar en muchas de las situaciones a las personas que se encuentran en peligro. ¿Qué le agregarías? Sí, yo pensaría más que nada que si el proyecto va a ser de una manera un tanto imperceptible no le agregaría nada. Pero si va a ser algo visible o un poco de mayor tamaño podríamos agregarle un poco de más funciones siempre y cuando podamos, bueno siempre y cuando se pueda mantener en una duración. Buena la batería. ¿Crees que cada vez un impacto positivo en la sociedad? Yo digo que sí, pero dependería mucho de la forma en que se propagande. Ya que necesita ser algo vistoso o bueno, algo que pegue por decirlo de esa manera y llame la atención del público para que se pueda convertir en cierta forma hasta como costumbre el hecho de usarlo. ¿Crees que le cambia la vida de manera positiva a quien le ocupe? Opino que sí. Realmente por personas que podrían llegar a vivir en lugares peligrosos, o bueno personas que viven en lugares peligrosos podría ser de mucha utilidad. ¿Crees que en caso de un sismo ayude eficazmente? Sí, realmente porque como en el sismo pasado muchas cosas estaban atrapadas e incluso se vio con el uso de los celulares y las redes abiertas realmente se pudieron percatar personas que estaban todavía bajo los escombros. Y de esta manera que se, y más bien este aparato que se va a encargar de saber cómo están nuestros pulsos, ahora sí que nuestro estado vital va a poder asegurar si estamos bien, si es todavía respetable o ya ir pensando en las cosas siguientes, ¿no? Si te lo ofrecesen en un costo de dos mil pesos, ¿se te haría justo? ¿Por qué? Se me hace un buen precio porque realmente estamos previniendo, porque no es un gasto innecesario, sino realmente es un gasto que vale la pena porque al final de cuentas es inversión para nuestra vida. ¿Me parece útil? Sí, me parece muy útil ya que considero que va a ser una herramienta que va a ayudar mucho a los personales con todos los robots. ¿Qué le agregarías? Pues considero que está muy bien, o sea, su uso, el que ustedes le dieron, me parece perfecto. Pues sería el caso de probarlo para ver qué errores tiene ellos. ¿Crees que le causa un impacto positivo a la sociedad? Sí, porque te va a ayudar sobre todo a las personas enfermas, que tengan algún problema, piensa que sus familias están preocupadas por ellas. Ya sabía la verdad que tú eres un proceso, considero que va a generar un buen impacto. ¿Crees que le cambie la vida de manera positiva a quien lo ocupe? Sí, porque aparte ya no tiene que estar preocupado, piensa en su salud, piensa de que se le hace el corazón y de repente ya no le pasa nada. Ya es un alivio. ¿Crees que en caso de un sismo ayude eficazmente? Sí y no, porque en un sismo lo que ocurre es que muchas redes se caen, entonces si eso empieza a sonar van a empezar a ser las alarmas, tanto las alarmas que se estrean como las alarmas de las personas, entonces no sé si generaría un bien o mal porque se satura mucho. Si te lo ofrecen en un costo de 2 mil pesos sería justo, ¿por qué? Sí, porque su funcionamiento está, o sea, yo siento que está muy completo, y para 2 mil pesos se me hace muy barato, entonces que el sismo es que sí, sería un buen precio. ¿Tenemos competencia? En un análisis del mercado hemos detectado que tenemos competencia por parte de otras empresas en modelos de pulsera con alguna función similar, como por ejemplo, Xiaomi Mi Band, Lenovo UHW-01, Sony SWR-10. ¿Por qué Pulsebatch es mejor? Pulsebatch ofrece mejoras en su sistema de detección del pulso cardíaco en comparación a la competencia. Además cabe destacar que nuestro producto ofrece otras 4 ventajas adicionales como son Una interfaz fácil de usar Compatibilidad con cualquier smartphone Android de iPhone Soporte de calidad a los usuarios Seguridad en los datos de nuestros usuarios Contamos con la inversión suficiente Desgraciadamente hoy en DIA no contamos con los recursos suficientes para llevar a cabo este grandioso proyecto Por lo cual te hacemos la invitación a invertir en nuestra propuesta y así formar parte de Pulsebatch No lo pienses mucho ya que pocas oportunidades así de grandes se presentan muy pocas veces Y recuerda para nosotros lo primero es tu salud